Atendiendo el llamado del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes en Durango para disminuir percances viales originados por conducir bajo el influjo del alcohol, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio informó que no se bajará la guardia en la aplicación de los operativos ahora denominados puntos de revisión de sobriedad. Primeramente es tratar de prevenir accidentes, que haya un control de conductores alcoholizados, checarlos, revisarlos y meramente no es recaudatorio, es tratar de evitar accidentes, lesiones, daños, que no cause muertes. Miguel Ángel Herrera Tapia, responsable de los puntos de revisión, detalló cuál es el procedimiento a seguir. Aquí se les detiene ciertos segundos, se les hace la pregunta sobre el punto de revisión, si han ingerido algo de alcohol, se les hace una pequeña prueba, de lo contrario se lleva con el médico, hay tres tipos de infracción, tres tipos de prueba, que viene siendo un aliento alcohólico, primer grado, segundo es ebring completo y el tercero es no apto para conducir. Para cumplir con lo establecido por ley, Herrera Tapia añadió que dentro de estas revisiones, los elementos viales tienen la obligación de entregar a los conductores el ticket impreso del resultado arrojado por el alcoholímetro, documento que se tendrá que presentar al momento de pagar la multa correspondiente, o en su defensa será el comprobante del grado real de alcohol en la sangre del conductor. Grisel Danguiano, Buenas Noticias.